Otra ocurrencia más de Esperanza. Aguirre en su intento desesperado por evitar que Podemos gobierne en las instituciones. Hoy ha llegado a plantear un gobierno de concentración en Madrid con todos, incluida Manuela Carmena. Y no han pasado ni 24 horas desde los durísimos dardos que le lanzó ayer a la candidata de Abra Madrid, a Carmena. Que por lo visto hay algunos que tienen prisa. Cuando parecía que Aguirre ya lo había dicho todo... Somos 37 concejales frente a 20. Hoy convoca por sorpresa a la prensa para proponer otra solución. Un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora Carmena. Un gobierno de concentración en el que la formación de Carmena se comprometa a no convertir los distritos de la capital en soviets. De constituir soviets en los distritos de Kaigan. La idea suena algo extraña por dos motivos. Uno, que en el programa de Abra Madrid no hay referencia alguna a los soviets. Y otro, que en realidad Aguirre solo conoce el programa de la formación de oídas. Yo confieso no haberme leído. En Ciudadanos la idea parece sensata. Es mejor con Carmena que contra Carmena. O sea, yo no soy contra nadie. Entonces, a partir de ahí, yo siempre creo que en la mediación, en el entendimiento, salen beneficiados los madrileños. Pero hasta ahí los apoyos a la presidenta del PP madrileño. No parece... Antonio Miguel Carmona confiesa haber frenado en seco a Aguirre. No la dejé terminar. Le dije, no taxativo, no contundente. Es decir, yo no voy a recibir ningún voto del Partido Popular. Y Podemos, integrado en Ahora Madrid. Creo que lo que tiene que hacer la señora Aguirre es refugiarse en sus tierras, en sus posesiones y disfrutar de su jubilación. Le ofrecen a Aguirre otra solución. Yo creo que Manuela Carmena... Ayer Aguirre quería evitar a toda costa que Carmena llegase al ayuntamiento. Para ella no estaba en juego solo la alcaldía, sino la democracia. Porque cree que este es el plan del ex juez. Romper el sistema democrático y occidental tal y como lo conocemos. Su compañera en la comunidad, que visitó el intermedio... ¿Este es el informe? Ese es el total. ...le llevaba la contraria. Lo han elegido los ciudadanos y todas las opciones que tenemos y desde luego en Madrid todas son democráticas. Y Margallo hoy se sumaba a la defensa del ex juez. Ningún partido de los que se han presentado a estas elecciones sea un peligro para la democracia y desde luego a la señora Carmena no lo es. El único apoyo a Aguirre le ha venido de Rafael Hernando. No es que se lo invente la señora Aguirre, lo dice el señor Iglesias cada vez que puede. Pues sí, evidentemente la señora Carmena es una señora que procede del Partido Comunista y pertenece al partido del señor Iglesias. Que yo sepa. El líder de Podemos molesto recordaba el pasado de Carmena. Fende, Manuela Carmena fundó un despacho de abogados que fueron asesinados por defender la democracia. Entonces creo que esta señora se debería limpiar la boca a la hora de intentar dar lecciones de democracia. Frenar a Carmena para Aguirre era el primer paso para evitar que Podemos llegue a la Moncloa. Trampolín para llegar a ser la primera fuerza a nivel nacional. Y pedía a todos los partidos que reflexionasen para evitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!